Vamos a hablar sobre un tema que es realmente complicado y parece no tener muchas respuestas por lo menos por el momento y es el asunto que está relacionado a la entrada de armas ilegales al país y básicamente estamos viendo entradas de armas ilegales por aire, por mar Me estoy moviendo por los narcos y los capos, cogí los kilos pero no suelte los sacos Ayer me compré un R, un AK y otro Draco, y hoy va pa' primera plana tu asesinato Ah, yo soy el nene de los diablos y los capos, la baby es fina pero le gustan los cacos Cabrón yo de este nene tengo un flow bellaco, el más brillo solo opaco, la prendo si la saco Cabrón aquí el que se gualle, se quema y en guz se enrola, imposible que yo falle, las barras se escriben solas No me hable a mí de calle, que tú la estás viendo ahora, yo estoy pegado como flyer y no suelto la pistola Estoy prendido en la calle, están prendido los tioscos, en el que hace mi sello está vendiendo más que coco Ven cuidado cabrón que me empepo y me ponga el monstruo, aunque te enganches esquima te vamos a borrar el rostro Todos los míos no falla la comisaria, cabrón te vamos a dejar tirado en tu área Yo las pongo a mover el culo como llavia, les gano con la labia, el nene ese es mi área Si las ricas las complaco, si rocas van pal casco y te los damos exactos, te mueres en el acto Yo sigo coronando y haciendo cuartos, ahora yo sigo chingando y fumando pastos Me estoy moviendo flow los narcos y los capos, voy los kilos pero no solte los sacos Ayer me compro un R, un AK y otro Draco, y hoy va pa primera plana tu asesinato Yo soy el nene de los diablos y los capos, la baby es fina pero le gustan los cacos Cabrón yo de este nene tengo un flow bellaco, el más brillo solo paco, la prendo si la saco Cabrón aquí el que se guaye, se quema yengu se enrola, imposible que yo falle, las barras se escriben solas No me hable a mi de calle, que tu la estas viendo ahora, yo estoy payout como flyer y no suelto la pistola Mi huebuta, Julito, El Cati, Sangano, se, para irme Bray, irme Sander, a mi va a ser de los palos Irme Jim Basto, Pablo Iván, y Essen, OG Boy